¿Estás buscando el regalo perfecto o por qué no un postre delicioso para esta Navidad Thanksgiving? Pues has llegado al lugar correcto, unos brownies saludables hechos con pura avena. Hola, mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable cada semana. Tengo recetas nuevas para ti, así que suscríbete a este canal de YouTube para tener ideas para preparar a tus hijos, también para personas con diabetes, con colesterol, haciendo dietas, todo lo que estés buscando para comer más frutas y más verduras. Y bueno, esta versión saludable de brownies no te imaginas lo fácil que es y seguramente tienes todo en casa para prepararla, así que vamos a comenzar. Preparar harina de avena es bien sencillo, vas a colocar en la licuadora 3 tazas de avena y las vas a moler, 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 hasta que se haga polvo. Aquí tengo las mías, salieron 2, de 3 tazas de avena completa te salen 2 tazas de harina de avena, así que la voy a colocar aquí. Por aquí tengo media taza de azúcar mascabado o azúcar morena, puedes utilizar sustituto de azúcar, miel de agave, lo que sea de tu preferencia, estibia. Tengo por aquí media taza de cocoa natural, vamos a mezclar todos esos polvos. Tengo una pizca de café en polvo. Esto nos va a ayudar a que el sabor del chocolate sea aún más explosivo. Y aquí Jorge Daniel, ¿me quieres ayudar? ¿Qué es esto? Tenemos por aquí polvo para hornear, vamos a colocar 2 cucharaditas de polvo para hornear y vamos a mezclar esto muy bien. Mezcla, mezcla. Siempre en la repostería es bien importante que primero mezcles todos los ingredientes secos y luego vamos a agregar los ingredientes líquidos. Y te voy a enseñar algunos trucos para que esto sea realmente saludable. Truco número 1. Tengo por aquí media taza de puré de manzana. El puré de manzana, la manzana tiene una consistencia que te va a ayudar a que la receta mantenga la humedad sin tener que agregar mucha grasa. Así que media taza de puré de manzana y un cuarto de taza de aceite vegetal. En lugar de hacer puro aceite, vamos a utilizar puré de manzana. Además, le vamos a agregar 4 globitos, huevitos. Así que esto nos va a ayudar a añadir también un poco de proteína a esta receta. Esto está súper saludable. Inclusive lo puedes utilizar para hacer estos brownies y ponérselos a los niños de refrigerio para la escuela o los domingos. Y se portan bien que ellos te ayuden a hacer estos brownies. Ahora sí, vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. Agrega dentro de los ingredientes líquidos una cucharadita de extracto de vainilla y eso está listo. Tengo por aquí un recipiente que va para el horno. Y vamos a colocarle spray, que es aceite vegetal en spray. Si no tienes, no te preocupes. Con la servilleta, úntala con aceite. Y lo vamos a colocar alrededor para que no se vaya a pegar. Ahora, vertimos aquí nuestra mezcla. Esto está listo para irse al horno. 180 centígrados, 360 Fahrenheit, por alrededor de 15 minutos. Ahí arriba ya está cocinándose mi pavo, así que no olviden pasar a mi canal por todo el menú de Navidad. Fue sumamente sencillo desmoldar mis brownies. Todo lo que tienes que hacer es simplemente ponlos afuera un ratito a que se enfríen. Ya cuando estén fríos, Jorge Daniel nos está dando instrucciones también. Simplemente lo volteas y listo. Así que ahora los vamos a cortar. Vas a cortarlo como si fuera una naranja. Vamos a dividirlo primero en dos. Y ahora vamos cortando en cuatro. Asegúrate en cada corte de mojar tu cuchillo para que no se te quede así pegado porque recuerda que la consistencia de los brownies es así medio cremosita. Ahora vamos cortando otra vez hasta que queden ocho piezas. Voy a mojar de nuevo mi cuchillo para no batallar. Y ahí están mis ocho vinos navideños. Estas son nuestras rebanadas. Coloqué unas chispas de chocolate blanco en el microondas por 40 segundos. Las vas a ver que aún conservan su forma, pero comienza a mezclar. Recuerda que el microondas hace que se concentre el calor. Así que al irlas mezclando se van a ir acabando de derretir. Si sientes que necesitan extra, mete las otras 10 o 15 segundos. Ten cuidado porque el chocolate es súper delicado. Se te puede quemar muy fácilmente. Y con esto vamos a poner unas rayitas de copos de nieve en nuestros pinitos de navidad. Miren, ahí va como agarrando la consistencia mi chocolate. Y ya está líquido y listo para ir poniendo un poco de copos de nieve sobre nuestros brownies. ¿Cómo la ven? Vamos agarrando así poco a poco. Nuestro arbolito de navidad para poderlo decorar. Tengo por aquí unos dulces que conseguí en el súper y ahora se los voy a colocar como si fueran esferas. Hay de diferentes tamaños, colores o si lo prefieres, puedes poner chispitas de dulce o lo que encuentres en tu supermercado. Vamos nomás a poner aquí las que se vayan quedando pegadas. Conseguí unas en forma de estrellas y la voy a poner aquí una estrellita blanca. Y para el palito navideño conseguí estos pretzels. Pero si no encuentras puedes utilizar también caramelos y dar el mismo efecto. Así de sencillo está preparar estos ricos pinitos de navidad bien saludables y deliciosos. Recuerda que para más recetas, búscame en las recetas de Laura aquí en la caja de descripción. Viene la liga para que vayas y te suscribas a mi canal y enseñar a estos pequeñines a comer saludable. Y nos vemos pronto. Cada semana tengo recetas nuevas.